Bienvenidos madridistas, si esto no es prevaricar, que puede serlo, ¿no? Ayer en el vídeo pospartido, pues os hablaba un poquito de mis sensaciones que... de las sensaciones que había tenido en el campo viendo el encuentro sin repeticiones, sin verlo en televisión y tal y hablamos de lo deportivo y creo que después de visto parte del partido repetido ya en la tele y tal pues me quedo con la... con el diagnóstico que hice y que luego, pues, Ancelotti en rueda de prensa pues más o menos con un aspecto mucho mejor que el que lucía tras las ruedas de prensa de partidos anteriores pues planteo, ¿no? Y es la de una ligera mejora pero todavía hay mucho camino que recorrer mucho trabajo que hacer para conseguir, pues, el mejor rendimiento que pueda dar este equipo Pero lo del árbitro, pues, no lo había visto y ahí os lo decía, pues, todavía no me puedo pronunciar porque si bien ya había escuchado es penalti a Ceballos, cuidado con lo de la mano de la mano enseguida hablo y lo de Vinicius ya me pareció el penal de Vinicius ya me pareció muy raro el gesto que hizo de pitar el fuera de juego pero dije, no me quiero precipitar quiero llegar a casa y quiero verlo Vale, bueno, pues ya lo he hecho esto lo estoy grabando de madrugada y está saliendo por la mañana Para empezar Para empezar estamos en lo de siempre, ¿no? El arbitraje este sibilino bueno, sibilino si ya me entendéis lo de toda la vida lo de que el equipo contrario comete el doble de faltas pero las tarjetas amarillas son pati, ¿no? Pues eso, el Madrid 0-9 faltas por las 17 del Betis dos tarjetas amarillas para el Madrid cero para el Betis ya, eso, eso está eso ya va de serie eso va de serie y luego llega todo lo demás vamos a ver vamos a empezar por lo de la mano lo de la mano la jugada no, no puedo poner aquí la jugada luego en miguelserrano.tv ahí para los suscriptores y tal sí que vamos a repasar jugadas ahí en highlights para poder hacerlo acordaos que en la web puedo hacerlo, aquí no pero bueno todos tienes la jugada en movimiento en la cabeza y está Manuel Llorente por cierto, canterano del Real Madrid que está en la misma posición que aquella de Cucureya ¿vale? y se nos dijo se nos dijo, es verdad que después de aquella mano de Cucureya que todos dijimos vamos a ver pero si esto es mano esto es mano aquel gráfico que parecía lo de la figura esa del humano de Leonardo da Vinci con las manos aquí arriba aquí abajo, ¿no? y entonces decían que cuando la tiene aquí abajo eso no es mano entonces yo debo ser coherente y me parece que si eso dijeron en la Eurocopa con aquella gráfica aunque esto deberían dejarlo bastante más claro al menos a los aficionados imagino que a los responsables de los equipos y tal a los jugadores se lo habrán dicho ¡esto! porque ahora voy a ir enseguida con una jugada que dices bueno esta mano no la pita pero luego pitará otra que sea como esta sin problema yo entiendo que si en su día se dijo aquello que si la mano está aquí abajo esto no puede ser mano no puede ser penalti con lo cual yo creo que en esta primera hay una cierta coherencia con lo que se nos ha dicho el verano para esta parte ¿vale? desde la Eurocopa para esta parte claro pero al verón a las rojas va y dice esto no, no, no es que la estaba recogiendo o sea la razón por la cual no la pita no es porque la mano esté aquí abajo en relación a aquel famoso grafismo no, no es porque la está recogiendo perdona no la está recogiendo pero de ninguna manera la está recogiendo esa no es la razón y entonces claro luego ves que en el partido del Girona contra el Sevilla pitan esta mano y esta mano del jugador del Sevilla perdonadme pero aquí este señor si bien está cortando un centro al área como corta Llorente el del Betis un pase al área también de Vinicius un pase a la frontal del área pequeña pase de gol aquí bueno igual era más disparo pero en cualquier caso estaba aladeado claro este hombre lo que hace este sí que está recogiendo su brazo me parece a mí y lo está llevando hacia el pecho es como aquella de Asensio contra el Girona precisamente también en el Bernabéu hace año y medio dos años entonces dices bueno porque esta pita a mano y la otra no o sea cuando en esta incluso es cuando menos la quiere dar con la mano que el caso de Llorente que sí que la tiene suelta pues insisto quiero creer que es por lo de la mano abajo y lo del gráfico famoso vale lo bueno lo del penalti a Ceballos es o sea digo el tema de la mano lo pasamos pero lo del penalti a Ceballos es un escándalo porque claro dices oye Ceballos le gana la posición al futbolista del Betis y este le pega en la pierna claramente le pega en la pierna bueno pues atención a lo que dice aquí el por cierto lo veis aquí en la imagen Alberola Rojas estaba delante y le dice y le dice no no levántate levántate el golpe es evidente vale entonces va el Pavel este que este no pagó al hijo de negra ir hasta donde yo sé o si no lo sé no no porque este arbitraba en regional este no era nadie bueno tampoco lo es un día Felipe el Campo lo descubre y se lo lleva para la radio y la tele y se hace famoso pero va y dice el tío esto es que de verdad hay que tener poca vergüenza al loro bueno es una acción que están disputando un balón disputado Ceballos y Sabalí y es que al parecer había un francotirador en la grada que dispara a Ceballos porque es que sí que es verdad que hay contacto vuelvo a lo de antes yo no he dicho que Diego Llorente tuviera el brazo pegado perdón pues lo mismo aquí yo no digo que no haya contacto que lo hay es que lo hay Sabalí contacta con Ceballos y la pregunta que yo siempre me hago siempre y siempre la repetiré y no nunca me cansaré la caída de Ceballos es producto de ese contacto con Sabalí la respuesta es no, no y no bueno pues eso se ha caído mal el problema aquí es caerse acordaos de los tweets del colega claro si es que un tipo del Barça descaradamente controla en el relato y ojo es el árbitro de Radio Marca es el árbitro de Radio Marca fijaos lo que está diciendo un tío reconocido del Barça árbitro de Radio Marca os imagináis esto en RAC U o sea al revés uno que hubiese reconocido un árbitro que hubiese arbitrado un regional pero que hubiese reconocido que es aficionado del Real Madrid diciendo estas cosas pero al revés ¿verdad que no? bueno pues esto ocurre como digo en Radio Marca entonces es increíble porque claro tú dices ah sí o sea hay contacto pero es muy leve y entonces ¿qué pasó con Mosquera y Rafinha en el partido entre el Barça y el Valencia? pues es lo mismo ¿no? ¿no es lo mismo? bueno pues aquello sí que fue penalti esto esto no lo es ¿no? entonces pues mira chico luego daría el de Vinicius al que enseguida vamos pero como dice aquí fanático Real Madrid Edu Bañón claro con 0-0 pues cuesta más que te den los penaltis ¿no? con 0-0 ahí o con empate cuando está la cosa ahí jodida ahí hacia el lado al que dan los penaltis y al lado al que no pues ya se ve ahí la diferencia de hacia dónde va esto bueno hacia dónde va esto y hacia dónde ha ido en las últimas décadas ¿no? pero bueno y ahora sí vamos con lo de a ver dónde estábamos vamos con lo de Vinicius y es esto fijaos fijaos el tipo es que de verdad que es increíble o sea aquí lo vamos a ver en grande Alverola Rojas tras el penalti a Vini el tipo señala fuera de juego se lo dice al linier y este acojonado dice pues si lo dicen tú vale pero cómo lo va a saber Alverola Rojas que estaba en fuera de juego Vini que no estaba pero cómo cómo lo va a saber entonces si no es prevaricación se le parece mucho estaba como loco por no pitar este penalti que había visto que era pero los derbados dicen oye la maquinita no dice que sea fuera de juego porque ahora es el semiautomático tío tienes que venir a verlo porque sí que parece y claro va al bar y le dice ahora el bar no le avisó con lo de Ceballos claro y como dice aquí Jorge Calabrés estos son los pagos demostrados varios árbitros han confirmado que pagaban en negro además de Alverola Rojas a Negreida Junior 500 500 500 600 600 600 800 600 600 700 que rápido y que bien ascendió en el escalafón arbitral el señor Alverola Rojas pagando al hijo del jefe entrecomillado porque era como le llamaban los árbitros a Negreida Junior a Javier Enríquez y eso estaba bien visto para que te fuese bien bueno pues el que nos arbitró anoche es un tipo que le pagaba al hijo del jefe arbitral al que estuvo pagando el Barça durante más de 20 años 8 millones casi 8 millones de euros y sigue arbitrando y el año pasado nos dirigió el único encuentro que pierde el Madrid en la liga y el CTA el cártel técnico de árbitros ha considerado que para un partido clave porque era clave este contra el 26 porque el Barça le iba a ganar el Valladolid ha considerado que era importante y determinante que dirigiese el dueno en el Bernabéu para ver si podía contribuir ahí un poquito a la causa bueno os voy a dejar con una batería aquí de respuestas de Ancelotti que comenta la mejoría del juego del equipo como hemos dicho al inicio pero que todavía hay mucho trabajo por delante y destaca el buen rollo entre Vinicius y Mbappé en el tema de los penaltis y luego con las respuestas de Mbappé en los flashes interviews muy buenas la verdad es que domina la comunicación como nadie parece que lleva 200 años ya en el Real Madrid y otros tantos en el fútbol porque es increíble su español y la manera como tiene de contar las cosas y estuvo muy interesante al final del partido os dejo con eso y ahora retomamos el público se veía se notaba que necesitaba que Kylian Mbappé marcase goles ya en el Santiago Bernabéu ¿cuánto lo necesitaba el jugador? gracias no sé hay que preguntarlo a él nunca le pusimos presión para marcar goles Kylian Mbappé ha hecho un buen partido como todos ha tenido ha sido muy efectivo en el área ha tenido muchas oportunidades han trabajado bien todos bien incluido que le ha dejado el penalti entonces creo que es importante para él marcar pero creo que nosotros evaluamos más el trabajo colectivo que ha sido mejor que lo del último partido un gran momento un gran momento yo esperaba marcar en este estadio este estadio el mejor del mundo pero lo más importante fue la victoria después del partido en Las Palmas sabemos que teníamos que ganar lo que hacemos hoy un partido difícil siempre contra los equipos aquí pero somos de Real Madrid y al fin ganamos y con la manera en la acción de Brahim empezó y Rodrigo que tiene el balón que le hace pase y en un toque hace un yo no sé cómo decir como se llama pero un tacón increíble y yo estoy aquí estoy aquí siento la cosa que va a llegar y después meto el gol ¿cuánto valor tiene el triunfo de hoy Kylian ante un gran equipo como el Betis? pensó que bien necesitamos eso necesitamos de ganar contra grandes equipos para la confianza porque olvidamos pero somos en Augusto tenemos que dar confianza que tenemos que estar juntos y de ganar porque los otros equipos ganan también es importante ganar un gran momento como he dicho lo más importante fue de ganar después del partido en Las Palmas fue muy difícil para nosotros de no ganar volvimos a casa y en casa tenemos que ganar siempre un gran noche para mí seguro porque yo quería marcar en el Bernabéu pero no fue una presión para mí yo sabía que esto iba a llegar un gran noche para mí en Gran Madrid has tardado cuatro jornadas en marcar no sé si te parece tres no sé si te parece mucho y luego se está hablando también mucho de tu posición el míster insiste en ponerte por el centro no sé si te gustaría jugar por la banda o estás ahí a gusto no como he dicho al día de mi presentación y lo pensaba soy un jugador que puede jugar en las tres posiciones yo jugaba en las tres posiciones en París en Monaco en la selección eso no es un problema para mí tengo que adaptarme a mis compañeros lo más importante es eso mi posición es un debate para vosotros o para la gente de fuera para mí no es una cosa que tengo en mi cabeza seguro que somos un agusto tienen muchas cosas que no son perfectas pero las cosas se van a mejorar pienso que desde el primer partido somos mejor somos mejores como equipo y vamos a mejorar seguro porque tienen los partidos importantes que se van a llegar ahora tengo que darte una fecha no no te se tarda es normal acabas de llegar sí es normal es normal yo sé que cuando un jugador como yo en un equipo cambia muchas cosas yo lo sé no soy loco pero la verdad que pienso que desde el primer partido puedes ver que somos un poco mejores la verdad que los partidos van a ayudar a nosotros en los entrenamientos también porque jugamos cada tres días no podemos trabajar mucho mucho pero mejoramos la verdad que me siento bien en este equipo y seguro que yo como jugador puedo hacer mucho mejor que hoy que los otros partidos y yo lo sé y como equipo seguro también pues a pedir de boca yo creo que lo que necesitamos era que este hombre ya destapase el tarrito el bote de ketchup y y se liberase ahora se vaya con la selección y al volver pues la verdad es que las vueltas de las fechas FIFA no suelen ser muy buenas pero bueno veníamos en una situación en la que esto había que conseguir una paz relativa y un final de la ansiedad para que cuando volvamos pues la la cosa sea diferente y y sí son cuatro puntos pero pero no son seis ni siete y y sobre todo que el equipo funcione lo de arriba no me preocupa tanto porque insisto este ya empezó a hacer goles y nos vamos a inflar lo que me preocupa más es la generación de juego y contra el Betis fue de menos a más al final creo que se jugó mucho mejor que al principio del partido pero que sigue estando eso no al nivel de lo que esperamos del Real Madrid bien es cierto que falta Camavinga y falta Bellingham a la vuelta del parón estarán no sé yo si al 100% naturalmente porque vendrán de sus lesiones pero por lo menos los tendremos y todo y todo puede ir a mejor porque a peores es difícil nos vemos en el que sigue gracias por estar ahí dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid y nada hasta la próxima chao